Había un gato que lo abandonó Una familia china después lo cogió Una familia inglesa y tenían un conejo ¿Y cómo lo llamaban? Gato miau, miau, miau Gato miau, miau, miau Gato miau Gato miau, miau, miau Gato miau, miau, miau Gato miau Lo abandonaron y después caminaban Le cogió una familia española Tenían un perro y jugaban mucho ¿Y cómo lo llamaban? Gato miau, miau, miau Gato miau, miau Gato miau Lo abandonaron Y después estaba durmiendo Y después recogió Una familia dulzada Tenían los gatos Y jugaban mucho ¿Y cómo le llamaron? ¿Y cómo le llamaron? Gato miau, miau, miau Gato miau, miau, miau Gato miau Gato miau Gato miau Gato Miao